bienvenidos a su canal farándula noticias hace unas horas esto acaba de suceder daniel bisognó dejó en chaca todo tv azteca con esta impactante noticia acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles bueno presten atención el controversial conductor de tv azteca daniel bisognó por fin rompió el silencio para hablar sobre su vida amorosa pues luego de su último divorcio de cristina arriba palacio se ha especulado mucho sobre sus verdaderas preferencias sexuales en más de una ocasión el presentador estelar del programa ventaneando ha protagonizado escándalos que y pues lo han vinculado sentimentalmente con varios hombres en su mayoría personas mucho más jóvenes que él la última polémica que enfrentó el conocido muñe fue en 2020 cuando salió a la luz que estaba manteniendo un noviazgo con un jovencito de nombre jesús castillo la revista tv notas hasta sacó en su portada que el hombre ya convive con la madre del conductor y que se llevan muy bien aunque el discípulo de la periodista patty chapoy nunca ha confirmado ser homosexual desde que se separó de la mamá de su hija única michaela no ha presentado a ninguna pareja en público y recientemente reveló la razón no salir a explicar nada porque no hay nada que explicar declaró en una reciente entrevista que compartió el sitio de el universal bisop no explicó que para él no hay necesidad de exponer su vida sentimental el controversial conductor dijo que basado en experiencias anteriores para él lo mejor es mantener en privado a sus nuevas parejas para saber si se trata realmente de algo serio basta con que esté contento y las personas con las que estoy estén felices de verme feliz eso lo decidí hace tiempo porque yo ventilé mis bodas mis divorcios y creo que lo más sano en este momento para ver si surge una relación concreta es mantenerlo así contó no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula nos vemos en un próximo vídeo